la bahía de cartagena una ciudad de colombia considerada uno de los grandes paraísos del mundo se ha convertido en un cementerio de barcos abandonados y que además de irrumpir en tanta belleza prende las alarmas por la grave contaminación del agua antes de conocer más detalles te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestro contenido decenas de embarcaciones abandonadas en la bahía de cartagena que no han recibido los debidos cuidados y se están oxidando representan un riesgo para el ecosistema marino para david felivert álvarez ingeniero y especialista en evaluación de impactos ambientales generados por actividades humanas la problemática básica no son los barcos como tal sino lo que hay dentro de ellos el problema son los componentes que tiene el barco en su interior fluidos hidrocarburos y combustibles y adicionalmente todos aquellos materiales químicos que estén dentro del barco o que formen parte pues del funcionamiento de la máquina o de la pintura de la máquina o las sustancias químicas por decirlo de alguna manera que están relacionadas directamente con el barco y con el buque aclara que el metal del barco no es un riesgo la gasolina el aceite e incluso la misma pintura de la embarcación sí pues como el barco se encuentra en el mar y el mar pues genera condiciones de salubridad desde el el mar es salado y al ser salado pues hace todo un tema de corrosión sobre el barco sobre fuselaje del barco comienza a generar corrosión y procesos de desgaste que rompen las paredes del barco rompen pues todo lo que es el hierro y el metal que conforma el fuselaje y en este caso lo que va a hacer es empezar a generar porosidades por las cuales estos elementos o estos fluidos que tiene el barco dentro de su interior van a empezar a salir del barco y a y a derramarse en el en el exterior situación que pide urgente la intervención de las autoridades ambientales aún más cuando en cartagena hay problemas de contaminación desde hace varios años como consecuencia de los buques y de todos los barcos y distintos elementos que llegan al al puerto adicionalmente pues tenemos vertimientos puntuales en no normalizados es decir que hay poblaciones hay industrias hay distintos tipos de edificaciones y y de instituciones que hacen descarga directamente sobre la bahía de cartagena o sobre los distintos canales que hacen parte de la región pues contaminando el agua de una manera importante incluso el instituto de investigaciones marítimas imbemar sostiene que más del 90% del agua de este lugar está en críticas condiciones es evidente la falta de atención de las autoridades y entidades encargadas de hacer vigilancia y control ambiental y marítimo digamos que en colombia existe un vacío muy importante en cuanto a quién es el encargado de hacer cualquier tipo de ejecución cualquier tipo de de marco normativo quién es el encargado de ejecutar este tipo de acciones en el mar se supone según según la norma que debería ser la dirección general marítima del ministerio de defensa sin embargo está más enfocada a un tema administrativo y este tema ambiental lo tiene como un tema accesorio y ese tema jurisdiccional se ha hablado muchísimas veces y no termina de tener una solución entonces podemos decir que ambientalmente el mar no tiene un doliente muy muy direccionado y enfocado a su protección la problemática se extiende pues la fauna y la flora también se ven involucradas qué quiere decir eso que vamos a tener animales pequeños que se van a comer este hidrocarburo se los van a comer unos más grandes y se van a contaminar tenemos que recordar que los hidrocarburos se acumulan en las grasas de los de los peces y vamos a tener una acumulación de contaminación que va a pasar de especie en especie dentro de la cadena trófica hasta que llega a los seres humanos si las especies marinas consumen estas sustancias y las acumulan en su organismo las pueden enfermar e incluso les pueden provocar la muerte eso puede por ejemplo eliminar la capacidad reproductiva de los peces o de ciertas especies puede eliminar las dinámicas que existen entre entre predadores y presas puede eliminar las condiciones de competencia si existe por ejemplo una especie que se alimente más de este hidrocarburo que otra puede desequilibrar el ecosistema pero si creías que esto era todo falta la cerecita del pastel si el ser humano consume peces que hayan ingerido sustancias químicas corren un riesgo letal si nosotros consumimos pescado que haya entrado en contacto con hidrocarburos vamos a tener incidencia de plomo incidencia de metales pesados y de todos aquellos elementos que pueda llegar a tener tanto el hidrocarburo como los productos químicos que estén dentro del barco y eso llega al organismo para felibet una solución pronta es extraer todos los fluidos que tiene el barco y hundirlo es decir un barco hundido no necesariamente es un problema para la para el ecosistema en más bien en algunas oportunidades estos barcos hundidos se convierten en como en unas pared en una pared para el establecimiento de nuevos corales y para el establecimiento de un microsistema de un ecosistema marino así la solución estaría en manos del gobierno colombiano porque es sólo cuestión de ejecutar si te pareció interesante este contenido dale like y recuerda suscribirte a nuestro canal un saludo